Después de lo que ocurrió en el Madrid Arena con víctimas mortales, no entendemos cómo todavía hay responsables o más bien irresponsables municipales que no ponen en marcha los debidos protocolos de control para evitar fiestas de Halloween que no cumplan con los debidos medidas de seguridad, fiestas de Halloween en las que se pueda duplicar, triplicar, cuadruplicar el aforo máximo permitido, fiestas en recintos que no pueden celebrar habitualmente este tipo de eventos y que no piden una licencia especial para supervisar si tienen las medidas adecuadas para poderlo hacer. Hay que clausurar esos locales durante al menos medio año para que se les quiten las ganas de seguir poniendo en riesgo la vida de la gente.